Hola, muy buenas. Soy Manuel Requena y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de los mensajes de tu cuerpo. Hoy quiero hablarte del significado espiritual de la nariz tapada. ¿Qué significa cuando se nos bloquea la nariz y no podemos respirar bien? Bueno, pues cuando sucede eso significa que nos estamos bloqueando el sentir, ¿vale? En la cabeza la frente representa el pensamiento, la zona de la nariz la emoción y la zona de la boca la acción. Eso se repite en muchas partes del cuerpo, igual que cabeza es pensar, corazón es sentir y bueno, pues de la cintura para abajo es actuar, ¿vale? En este caso la nariz representa sentir. Cuando se nos bloquea, nos está diciendo no que no queremos sentir, sino bueno, en cierto modo, pero sobre todo que nos estamos convenciendo de que no sentimos nada. Te pongo un ejemplo. A mí este síntoma me suele suceder cuando me gusta una chica, por ejemplo, y pues quiero que pase algo, estoy con esa chica o lo que sea, y de repente pues me da miedo pues que puedan gustarle o me muestra de alguna forma que no le intereso. Y entonces en lugar de mover esa energía y expresar lo que siento y ver qué sucede, pues una parte de mi inconsciente piensa, no, no, no sientes nada, en realidad no te gusta tanto o algo así, ¿vale? Pues siempre que pienso eso, que no soy consciente, se me tapa la nariz. Me está diciendo, mira, no puedes respirar, no puedes sentir. ¿Por qué sentir? Porque respirar, la respiración, es como respirar la vida, sentir las emociones, sentir lo bueno, lo malo, las pasiones, las conexiones, ¿vale? Cuando estás con otra persona y respiras el aire, estás respirando el mismo aire, estás conectándote con esa persona. Entonces cuando no queremos respirar, quiere decir que no queremos sentir, que decimos, uff, no, no, yo en realidad no siento nada, en realidad esto no me afecta, ¿vale? Entonces, ¿qué puedes hacer cuando se te tapona la nariz? Si eres consciente en el momento, observa, observa con quién estás, qué es lo que puedes no querer sentir y hazte esta pregunta, ¿qué es lo que me estoy impidiendo sentir? ¿Es deseo? ¿Es amor? ¿Es alegría? ¿Es tristeza? ¿Es miedo? A veces también me pasa cuando tengo un miedo y me trato de convencer de que no lo tengo, ¿vale? Y la vida en el camino del amor, lo que nos dice nuestra alma y nuestro cuerpo es, si tienes miedo, no pasa nada. Abraza tu miedo, di mira, tengo miedo y lo abrazo. Y le doy amor y le digo, tranquilo, miedo, no va a pasar nada. Que lo que tengo es deseo y creo que me va a ir mal o que voy a ser rechazado, pues tranquilo, no pasa nada. Puedes desear y no pasa nada. Si la otra persona no quiere lo que tú quieres, pues te lo dirá, pero no te convenzas de que no sientes nada porque no es verdad, ¿vale? Entonces, siempre que se te te pone la nariz, recuerda que es que hay algo que realmente sí que sientes, sí que pues te mueve tus emociones y deseas respirarlo, deseas sentirlo, deseas que te llene esa emoción para vivir algo, algo nuevo quizás, y te estás bloqueando por razones mentales. Estás diciendo, no, no siento, no debería sentir o voy a sufrir demasiado si siento, ¿vale? Pero a lo mejor no te das cuenta, simplemente se te ha bloqueado y tú estás ahí hablando, como me pasa a mí mucho, ¿vale? Porque nuestro cuerpo siempre nos dice mensajes sobre creencias nuestras que no son conscientes, ¿vale? Si fueras consciente de que te estás diciendo, no quiero sentir nada, no aparecería el síntoma. Simplemente dirías, ah, me estoy diciendo que no quiero sentir, pero realmente sí que siento. Bueno, pues no se te bloquearía la nariz, ¿vale? Entonces, simplemente pregúntate, ¿qué es lo que no quiero sentir? ¿Qué es lo que me está afectando? Y a lo mejor pues haciéndote esa pregunta te viene, ah, pues sí, mira, me gusta esta persona y me estoy queriendo convencer de que no. O me da miedo dar este paso, tomar esta decisión o hablar con esta persona y me cuesta reconocer que tengo miedo, quiero convencerme de que yo pues puedo con todo y no siento miedo o cualquier cosa, ¿vale? No siento tristeza o... A mí también me ha pasado a veces cuando, por ejemplo, pues quería expresar o cuidar de mi mujer interior, darme cariño, tratarme así como pues con un aspecto del amor más femenino y no me he permitido conectar con eso, sino que he querido ser pues más activo, más directivo conmigo mismo y entonces también se me ha tapado porque no me estaba permitiendo sentir amor hacia mí mismo, ¿vale? Entonces, simplemente esa es la pregunta, ¿qué es lo que no me estoy permitiendo sentir? Y cuando sepas lo que es y sepas pues lo que... Ah, pues puede ser que lo que quieras sentir es amor o deseo o miedo, pues te dices una frase que te permita ese sentimiento. Te dices, por ejemplo, me permito sentir miedo o me permito sentir deseo. Yo me decía mucho cuando estaba en estas situaciones con mujeres que me gustaban, pues se me taponaba la nariz y decía, vaya, ya me estoy diciendo que no siento nada. Digo, vale, sí, sí, siento. Deseo a esta persona o me gustaría estar con esta persona o amo a esta persona. Incluso aunque no seas correspondido, puedes amar. Y dices, vale, me permito amar a esta persona y pues acepto lo que suceda cuando mueva esta energía. Y verás que se te destapona la nariz mucho más rápido. A veces es en el momento. O sea, yo la mayoría de las veces lo consigo quitar repitiéndome un par de frases y se corrige. Y vas a saber que has encontrado la frase correcta porque lo vas a notar, que de repente respiras mejor, ¿vale? Si es en el lado izquierdo del tapón, está más relacionado probablemente con personas cercanas, con tu niño interior o tu mujer interior o tu... bueno, pues una parte más afectiva. Sentir cosas más hacia familia, pareja, etcétera, o temas de la vocación. Y si es el derecho, pues va a ser temas más materiales, personas más lejanas, etcétera. Pero son sentimientos, algo que quieres sentir en ese sentido, en esa dirección, digamos, de búsqueda, ¿vale? Si es las dos, pues sería general. Así que ya sabes. Detectar qué quieres sentir, repetirte frases amorosas que te permitan sentir porque eso es lo que hace el amor. Abrazas tus emociones y dejas que eso te guíe hacia donde tengas que ir, ya sea expresarte, hablar con alguien, lo que sea. Y verás cómo se te desbloquea el síntoma mucho más rápido. Así que nada, espero que te haya gustado, que te haya servido. Ya sabes que tienes más información en mi página web losmensajesdetuherpo.com Tienes otros vídeos, tienes síntomas. En el blog los tienes con los cinco pasos de mi técnica ATS, que los has visto ahora en el vídeo muy rápido. Y bueno, pues tienes también, como siempre, mi libro disponible. Y si quieres más información o seguirme, pues puedes seguirme en mi canal de YouTube o de Facebook, que es Manuel Requena, los mensajes de tu cuerpo. Así que nada, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!